¿Cuál es el compromiso con la sociedad desde que llegamos a España? Tenemos un compromiso con la sociedad desde que llegamos a España, pero también tenemos un compromiso con la sostenibilidad, que se ha acentuado en los últimos años, y dentro de esos compromisos siempre se establece en algún tipo de proyecto, en este caso, proyecto de mares circulares. Con nuestra relación con el Atlético de Madrid y su proyecto de mares interiores, y la buena relación que mantenemos con el Atlético de Madrid hace muchos años, pues se ha producido este entorno común de mares interiores y mares circulares con el objetivo de seguir haciendo actividades que desarrollen esto, la concienciación, el análisis de situación de los diferentes espacios. Este convenio de colaboración estaría en este tipo de acciones, tanto de voluntariado como de acciones con el tema de la sostenibilidad, del medio ambiente, de la economía circular. Para la Fundación es importante el acuerdo que hay con Coca-Cola, porque para el medio ambiente es importantísimo. Como embajador del Atlético de Madrid estoy muy feliz de que Coca-Cola y la Fundación del Atlético de Madrid hayan llevado un acuerdo para mejorar el medio ambiente y que cada vez esté mucho mejor. La Fundación del Atlético de Madrid